Música Me han contado que te ha ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Y ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Sin cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Paredes de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el pueblo Pasarás a ser una flor y dormirás Música Hoy la calma reina y soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Tiempo es tuyo Tiempo es tuyo Tiempo es tuyo Pero no más Música Música Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Paredes de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el pueblo Pasarás a ser una flor y dormirás Queque Parchís Música 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 Música